Este es una pregunta que muchos de mis círculos me suelen hacer cuando el tema de historietas sale a flote. Y no, una novela gráfica no es una manera fancy de decirle a los cómics, es un poco más profundo que eso, y de hecho es algo interesante recalcar dado el estigma que se tiene hoy en día a los que leen cómics. Todos los comiqueros de hueso colorado conocemos bien la expresión de algunas personas cuando les dices o te ven leyendo una historieta. Es un tabú cargado desde hace años por múltiples razones y estereotipos, que me atrevería a decir fueron raíz del boom geek de los ochentas. Con el tiempo y las adaptaciones cinematográficas, este tabú se ha ido fragmentando a suerte o desdicha nuestra, volviéndose los cómics entre varios sectores algo mainstream. Pero retomando la pregunta del título de este video, ¿es un cómic y una novela gráfica lo mismo? Y la respuesta corta es, para nada. ¿Es una serie de televisión y una película lo mismo? Mantén esa imagen comparativa en la cabeza mientras explico brevemente la diferencia. Los cómics nacieron desde los caricaturistas, haciendo tiras cómicas en periódicos para calcar momentos de la vida cotidiana. Algo parecido a lo que llega a ser Rius aquí en México. Algunos datan que el primer cómic como tal, es decir, una serie de tiras conectadas, data de 1783 de Godfriend August. Pero más contemporáneamente, la definición arquetípica de un cómic nace con Action Comics número 1, así como el concepto de superhéroes como tal. Si quieres saber más de esta historia, te recomendamos nuestro video del tema que te dejaremos al final de este. Desde entonces ha habido miles de cómics, unos cancelados, otros concluidos y otros aún en sus rachas, con decenas y centenas de números para cada uno. Es ahí donde entra la diferencia de una novela gráfica. Si nos vamos a la etimología como tal, es cierto que podemos pensar que un arco de un cómic entra en definición de novela, y al ser visual, pues, es gráfica entonces. Pero esto no es tan acertado que digamos. Las novelas gráficas justo se crearon con el fin de querer contar una historia breve, autoconclusiva y sin necesidad de seguir desarrollando hilos de los personajes por años y años. Y aunque no es regla como tal, el concepto de novela gráfica nació para querer contar historias de contenido más maduro, al ser las historietas un mercado enfocado para niños. Siendo los 90s y 80s el boom de las novelas gráficas, gracias a grandes autores como Alan Moore o Neil Gaiman, las novelas gráficas igual suelen conllevar una trama y mensaje mucho más profundo. Ahora, como entiendo el tabú respecto a las historietas y novelas gráficas, estas igual son consideradas literatura, pese a quien le pese, y no necesariamente tiene que ser de tema super heroica. Tenemos From Hell de Alan Moore, donde es una novela sobre cómo suponen hubiera sido la vida del famoso asesino Jack el Destripador. O con novelas mucho más crudas y directas como Mouse, una novela gráfica análoga al holocausto. Esto no significa que un cómic no puede tornarse maduro y serio. De hecho, hay muchos cómics de diversas líneas y editoriales independientes que son escritos para público adulto por la violencia o temas a tratar. Pero como digo, una novela gráfica no está pensada para irse alargando con plots y nuevas tramas. Solo es una historia con un inicio y un punto final. Por ello, mi analogía a una serie de TV que puede alargarse indefinidamente a una película que está enfocada en contar una sola historia, que por lo mismo puede aprovecharse la condensación para hacerla más madura y profunda. Así que la siguiente vez que alguien se burle de que estás leyendo Watchmen, basta con recordarle que es una novela gráfica y que incluso el Times la considera una de las 100 mejores novelas de la literatura contemporánea. Y bueno, esperamos que esta breve clase de historia te haya agradado. ¿Y tú, tienes una novela gráfica favorita? Te leemos en los comentarios. Esperamos que te haya agradado este video. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Esto nos ayuda a seguir sacando videos. Nos vemos a la siguiente en The Watchtower. Hola seguidores de The Watchtower, muchas gracias por ver este video y esperamos que les haya gustado. Y si a ti, como a nosotros, te encanta el universo geek, no olvides que más que ser un canal, somos una comunidad. Y puedes comunicarte con nosotros para colaborar juntos y crear grandes ideas. Todos los interesados son bienvenidos. Y puedes encontrar nuestro correo aquí en la descripción del video. Nos vemos a la siguiente en The Watchtower.